Quiero aclarar una cosa, algunos de los invitados se sintieron, no sé si usted escuchó, se agredó de aire o no, pero algunos de los invitados se sintieron muy molestos por el hecho de que Eduardo Emilio Macera haya decidido utilizar el derecho a réplica que le concedimos del principio del programa y que se dijo al principio. Es una norma invariable del programa, que toda persona aludida en el programa tiene derecho a réplica en el programa. Hay un último tema, el otro día mostré que los torturados, tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. Una lucha frente a la cual queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo, el exterminio total del enemigo. Yo creo que hay temas frente a los cuales una persona en un medio tiene que tomar partido. Si vos sentás ahí a Hitler, ¿Hitler diría que no mató a ningún judío? Lo diría, y diría que era toda una conspiración de los aliados. Lo que yo pregunto, te pregunto a vos en este caso, manejando un medio, un programa, un espacio, es, ¿se podría ser pluralista en ese caso? Sería justo.